¿Cómo anda gente? Buen día, ¿todo bien? Hoy un recetón, receto. Hoy vamos a hacer un vacío relleno. Lo vamos a rellenar con cebolla morada, zanahoria, morrón, ajo, queso, muzarella. Lo vamos a acompañar con unas papas. Así que bueno, ahora yo me voy a poner a picar esto. Esto lo vamos a saltear así en la cacerola para que se cocine un poquito, no lo vamos a meter crudo. Y bueno, lo vamos a ir rellenando y volvemos a traer paso a paso. Ahora me voy a poner a picar esto, un poco chiquitito, así lo salteamos. Ahí. Tampoco tan chiquitito. Esto va a ir todo adentro del vacío. Así que bueno. Yo pico todo esto. Y ahora te muestro cómo seguimos. Ya, recién, recién prende el fuego, así que espectacular. Triste aquí. Lestísima. 1-2-2. 4-5-2. 2-3. 2-3. Bueno, acá ya estamos dorando las verduras. Esto es lo que va a ir adentro del vacío, obviamente que le vamos a poner queso, repito lo que tiene esto, perdón, tiene zanahoria que le va a dar un toque agridulce, tiene morrón rojo, cebolla morada y dos dientitos de ajo, para cuando esto se vaya cocinando un poco lo vamos a sacar y lo vamos a dejar preparado listo para el relleno. Y ahora les voy a mostrar como le vamos a hacer el corte al vacío para rellenarlo. Bueno, les voy a mostrar como vamos a agarrar el vacío. Lo vamos a ir abriendo como para rellenar. La parte más gruesa, lo vamos haciendo así, con un cuchillo bien filoso y ahí lo vamos abriendo. Ve como va abriendo y así lo vamos a abrir todos los lados. Con la puntita del cuchillo tengan un cuchillo que corte. Y le vamos dando algo. Que no se rompa, solamente lo vamos abriendo al medio. Porque es acá donde va a entrar todo el relleno. Bueno, yo voy a seguir con esto. Y ahora seguimos. Acá yo ya tengo todo doradito lo que le vamos a meter al vacío. Ya está todo salteado en la cocina. El queso, el queso no lo vamos a cortar tan chico porque con la temperatura que va a tener se va a chorrear para todos lados. Y ahora vamos a empezar a rellenar el vacío. Así lo tiene que hacer, ve. Ahí. Y ahí le vamos a empezar a meter la verdura. Acá adentro no le vamos a echar sal, nada. Porque esto ya tiene todos los condimentos. Tiene orégano, pimienta, sal, esto que es la verdura salteada así. Entonces no le vamos a echar sal acá adentro. Por fuera sí, obvio. Bien. Vamos a echar todo ahí. Vamos a echar todo ahí. Todo lo que entre. Bien. Bueno. Y ahí lo vamos a hacer así. El queso. Bien metido ahí. No se llega a ver. Sin mezquinar, eh. Es más largo, eh. Creo que viene ahí dentro. Bueno. Así. Así tiene que quedar. Y ahora lo vamos a cerrar todo con escarbariel. Lo podés, si tenés aguja y hilo de eso, de barrilete o algo, lo podés coser. Yo no tengo en este caso, así que lo voy a trabar todo con escarbariel. En un ratito les sigo mostrando. Bueno. Ya está relleno. Le pusimos todos los escarbarieles así, para que quede bien cerradito. Se puede coser, pero no. Yo no tenía. Ahora sí. Por fuera lo vamos a asalar. El saladito. Este es un espinito que también lo vamos a asalar. Y ahí va. A los dos lados, ¿no? Le damos vuelta. Y el gordito. Y ahora sí. Acá tengo la parrilla limpia. Y ahí va, a la parrilla. Más o menos. Más o menos. 35 minutos. 30 a 35 minutos. Así. Después lo damos vuelta. Tampoco lo vamos a arrebatar. Lo dejamos un costadito. Ahí. Acá. Acá. Es este. 30 a 35 minutos. Y lo damos vuelta. Yo en un ratito te muestro cómo sigue. Cuando pase el tiempo. Y vamos. Vamos viendo cómo va quedando. Bueno. Te muestro cómo va. Mirá. Mirá cómo va esto. Con los palitos no se perdió nada. Ahí va. Ahora. En 10 minutitos más lo vamos a dar vuelta. Ahí va. Bueno. Esto se dio vuelta porque es más finito. Pero acá lo que importa es esto. Que esto es lo que está relleno. Así que. 10 minutitos más. Nos damos vuelta. Y todo espectacular. Bueno. Mirá. Ya lo di vuelta. Mirá el color que va tomando. Ahí está saliendo un poquito el queso. Eso quiere decir. Es bueno. Porque se está hidratando bien. Como tiene que ser. Ahí está todo cerrado con los escarbadientes. Mirá el color que tomó. Una maravilla. Una maravilla eh. Acá tenemos los recortes tan chiquititos. Y bueno. Más o menos 20 minutitos más. Esto ya. Ya va a estar con 20 minutos. Bueno. Ahí está. Ahí está la presentación. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Ahí está. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.